Queremos saber el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana. Está con nosotros, como cada viernes, José Calvo, de Meteosojuela.es. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Feliz año nuevo. Igualmente. ¿Va a ser año de nieves, año de vienes? De momento parece ser que no, ¿no? Pues esperemos, esperemos. Algo de nieve va a caer a lo largo del día de hoy, incluso a lo mejor un poquito mañana, porque nos está atravesando un frente con algo de aire frío en capas altas, que está dejando nubosidad y algunas precipitaciones que son de nieve en cotas altas, pero la tendencia va a ser a ir mejorando a lo largo de todo el fin de semana. Nubes y claros habrá el domingo, el sábado, perdón, y el domingo mejor tiempo, más sol, y ya pues riesgo otra vez de formación de esas nieblas incómodas. ¿Nieblas incómodas también para la semana que viene? Te lo pregunto como conductor también, ¿eh? Pues en el inicio seguro, porque vuelve la estabilidad. Después, pues ya iremos viendo. Esperemos que empiecen a llegar esos frentes que tantos deseamos para que nieve y se mantenga en Valdezcán. Así es, o que se haga bueno aquel refrán de mañanitas de niebla, tardes de paseo, que desgraciadamente ni en Navidad ni estas semanas últimas pues hemos podido disfrutar de esas tardes soleadas. En fin, más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.